Las obras en exhibición abarcan una amplia gama de estilos artísticos, desde pintura y escultura hasta fotografía y artes visuales. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia visual variada y rica en arte producido en pie de cuesta. El primero, Juan David Arias, que son las obras que vemos aquí detrás mío, el siguiente es Juan de Jesús Mancilla y el tercer artista, Rolando Huiza. Nosotros dentro de salas abiertas teníamos una programación del 27 de septiembre al 1 de octubre, sin embargo para darle mayor visibilidad a los artistas se decide dejar la obra hasta el 31 de octubre del presente año. La exposición es una oportunidad única para que la comunidad local se conecte con el arte, además se busca incentivar a los artistas locales para que con su talento único den a conocer sus trabajos. Realmente se quería trabajar sobre lo ya realizado por ellos, no se les exigió como tal una temática específica, sino que tuvieran realmente una obra completa para presentar, una exposición completa para presentar. Dentro de los procesos que nosotros aquí desde la Dirección de Cultura tenemos es la reivindicación de aquellos artistas que por diferentes razones no han sido muy reconocidos o son reconocidos en otros lados, pero no en pie de cuesta. Entonces la idea de estas salas de exposiciones es que la gente que comúnmente viene, los chicos de los procesos de formación, vengan, conozcan y se apropien también de este arte que es muy propio pie de cuesta. En resumen, el Centro Cultural Daniel Mantilla Orbegoso desempeña un papel crucial al fomentar y celebrar el arte local en pie de cuesta. La muestra estará abierta hasta finales de octubre y la entrada es gratuita, lo que la convierte en una experiencia accesible para todos.